Al término de un encuentro con la bancada de la colectividad, Dilian Francisca Toro confirmó que estará en la dirección del partido de la U hasta el próximo 5 de agosto, una vez entregue el balance de los avales otorgados para las elecciones territoriales de octubre. Pues hasta el 5 de agosto estaremos acá en el partido, ya pues hoy oficialicé mi renuncia, el próximo martes ya se definirán las personas que me van a reemplazar en la dirección porque va a ser una dirección colegiada de dos senadores y dos representantes. Y bueno, ya hice mi informe de gestión, les presenté pues cuáles son los retos que ellos tienen y yo creo que el partido va a seguir trabajando duro para poder seguir posicionado como ha estado hasta hoy. Dilian Francisca Toro hizo un resumen de las diferentes acciones realizadas en la dirección de la colectividad, especialmente en la unidad del partido y el trabajo hecho como bancada en el Congreso. No, las cosas van a funcionar, precisamente una de las cosas es que nos unimos, actuamos en bancada, trabajamos los proyectos, hay un centro de pensamiento fortalecido, hay que seguirlo fortaleciendo, presentamos 20 proyectos de ley, hicimos las elecciones de jóvenes, sacamos 700 consejeros municipales, de juventud, pues logramos fortalecer la lista para los senadores y representantes, pues cuando llegamos estaba muy desquebrajado el partido desunido y bueno, hicimos un trabajo importante allí. Y logramos, por ejemplo, disminuir el déficit financiero también que tenía el partido, hoy está muy bien organizado, sacamos el 100% en transparencia, logramos la reposición de votos rápidamente, hemos trabajado administrativamente también, hicimos red de mujeres, red de jóvenes, hicimos muchas capacitaciones de liderazgo y formación política. Señaló que el partido de la U tendrá cerca de 12 mil candidatos en todo el país en las elecciones de octubre. 16 candidatos a gobernación avalados por el partido, 8, 7 personas, 7 candidatos a gobernación coavalados y pues tenemos muchos candidatos a alcaldías y eso ya en 29 pues daremos el informe completo, pero para las gobernaciones tenemos muchísimas personas avaladas y esperamos que tengamos muchísimos gobernadores. Tras renunciar a la dirección de la U, Dilian Francisca Toro se inscribió esta mañana como candidata a la gobernación del Valle, para lo cual cuenta con el apoyo de varios partidos. Hay varios partidos, el liberal, el conservador, hay dos senadores del partido Cambio Radical, está la ASI, bueno, varios partidos, partido demócrata, partido Justa y Libres, el MIRA también va a acompañar, estamos ahí. ¿Cuál es esa bandera de campaña, directora? Básicamente son dos, la seguridad y la competitividad, generación de empleo y emprendimiento e innovación, esas son como las dos apuestas más importantes para el Valle.